Grupo Cero Televisión Hola, muy buenos días. Buenas tardes. Pues yo creo que hay mucha vida, ¿no? Sí, es que nos fuimos de discoteca y luego de after hour y eso y ya nos estamos acostumbrados. No te avisamos, Virginia, porque dice entonces no cierran ni el after hour y luego sigue. No, pero es que claro, se aproximan celebraciones del recital de sábado el día uno en la Margarita Sirgo el día 20 en el Círculo de Bellas Artes. Pues estamos... Bueno, la semana que viene... Por eso 25 en la biblioteca Iván de Vargas. Sí, ya ha sido, ya ha sido, de sábado pasado fue. Ya se nos ha olvidado y todo. Es que más eventos científicos, digo que es una energía que tira de nosotros y bueno... La gente se pone supositorios y nosotros nos ponemos fechas en la agenda para hacer cosas. Claro, claro. Claro, exactamente. En vez de enfermarnos, nos sostenemos en compromisos científicos culturales. Oye, ¿os habéis enterado de que el presidio este de Argentina, el Moleí o Meleí o que ha estado en España? ¿Está en España? Sí, está en la reunión esa de las fachas. Ah, que viene a esa reunión. Que ha venido, ha venido. Ha venido. Y la gente en Argentina se queja de que no hay para comer y el presidente se gasta en viajes una cantidad de dinero impresionante. Sí, dicen que está vendiendo Argentina. Total. Ah, ya eso ya lo empezaron antes, ¿no? Bueno, hay un encuentro en Madrid de la derecha. Ha habido, ha habido. Por Vox. No, es, es. Entonces vino a ese congreso, no fue ni a visitar al presidente ni a visitar al rey. Vino al congreso de la derecha. Claro. Es que no vino como presidente, no ha venido como presidente, ha venido como... Como líder carismático de la humanidad. La derecha con la derecha. La izquierda con la izquierda. No vaya a ser que juntemos la derecha a la izquierda y podamos trabajar. Claro. Mejor nos peleamos un poco. Mejor nos peleamos así y así no podemos hacer nada. Uno a cada lado. Eso, destruimos todo. Luego mandamos a gente para que lo construya y sacamos un montón de dinero más. Primero rompemos. Vendemos armas, destrozamos los países y luego mandamos gente para volver a sacar dinero con construir los países. Lo que pasa es que, claro, no nos damos cuenta que nosotros también formamos parte de esa destrucción que hacemos. Porque contra nosotros mismos, ¿no? Y sí. Además, como si se creyera un salvador, ¿no? Como un mesías que viene a cambiarlo todo. Vamos a formar un partido político. A ver si llegamos a... También es cierto que hay ciertas sustancias que consumen ciertas personas que dan como euforia, ¿no? Que uno se cree invencible. Ah, ¿no ves? ¿Nosotros consumimos poesía? Yo no creo que mi ley consuma poesía, ¿eh? Ah, bueno, no. No lo veo, no lo veo. ¿Pero de qué droga habláis? Yo sospecho alguna sustancia que todos conocen que le da esa euforia desmedida. Yo creo que toman ultranacionalismos, ultrafascismo. Yo a esas sustancias las conozco porque he tratado a varios drogadictos en el manicomio. Y la que daba euforia era la cocaína. Ajá. Bueno, pero hay gente que consume cocaína y no es así. Y después te daba una depresión bárbara, un despojo era el ser humano. Pero lo dijeron el otro día, una noticia. Estaba en mi ley y decía que yo quiero hacer el amor y de repente mi churumbelo no sube. Es que sospecho, sospecho. Yo creo que eso no se puede atribuir a las sustancias que uno... Dice que tiene un chito bilingüe. Yo creo que esa forma de pensar no se puede ni de hacer ni esas cosas se pueden atribuir a las sustancias. Es ideología. Bueno, pero es ideología liberal que quieren sentirse todo el día con la cosa dura. Sí, claro. Y se estropean las cosas y sobre todo la estropean a los demás. Tanto duras de duros por la vida. La crisis que hubo en la bolsa de Estados Unidos y que cagó a tantas personas también, ¿no? Se achacaba que había muchos adictos. Porque es de la época, ¿no? Está atribuido a la fiesta, al dinero, al poder. Es una cuestión ideológica. Claro, claro. Que no se justifica por tomar sustancia. No, pero... Lo levanta un poco la represión y hacen desastre. Tienen sus efectos las drogas. Sí, sí, pero... Y perniciosos también. Pero es una cosa ideológica. Lo que el hacer lo lleva a cabo, aunque no tomara drogas, es un pensamiento, es una ideología... Yo lo digo para avisar un poco a la población argentina o a cualquier población de otro país. Porque, bueno, este fenómeno que ha acontecido allí puede acontecer en otros países, ¿no? Es atractivo tener un líder político que se muestre así campeón, invencible, que diga las ilusiones que todos podríamos... Porque ¿quién no quiere ganar? Pues todo el mundo quiere ganar el partido, ¿no? Pero alguien que se pase de euforia, que no contemple en su discurso también, bueno, las depresiones, los agujeros de la realidad que existen y que no es tan fácil de solucionar. Alguien que no tenga un poco de realismo, yo creo que también en su discurso es sospechoso, ¿no? Es sospechoso. Yo creo que cuando los pueblos votan a alguien que les va a recortar, que les va a quitar la educación pública, la universidad pública y tal, no quieren ganar. Aparentemente, pero se autoengañan. Es una... Bueno, primero que es por castigar a otros. Y los votos de castigo siempre van mal. Siempre hacen mal y siempre sale mal todo el tema. Pero tampoco creo que vaya a ser porque les vaya a llevar a ganar. Aunque el discurso sea ese. El discurso, el engaño. Pero yo lo digo para los instrumentos de lectura psíquica que tendríamos que tener todos también e ir aprendiendo. Los maestros nos han enseñado que alguien que no pueda ser respetuoso y amar a sus padres, entendiendo como padres a todo aquel que pueda representar ese lugar, el que no sepa amar, porque uno ha aprendido a amar ahí, ¿cómo va a saber amar a su pueblo? Que no te lo puedes creer. Que no, que alguien que sepa hacer un bien para otros, también a costa de su propio deseo personal, es alguien que ha aprendido a amar. Un amor humano. Y este señor no, y muchos, como él, no aman a nadie. Aman sus ideales, porque ni siquiera se aman a sí mismos y son súper neuróticos, ¿no? Yo creo que aman un ideal de lo que son. Se miran al espejo y como están alteradillos. Si no, no se entiende, no se entiende. Bueno, se podría hacer un psicoanálisis de ley, ¿no? Digo, tanto enfermo mental ahí en los despachos de poder, porque desde el norte no veas cómo está. Bueno, pero también te diría una cosa, también viene a España el otro, el de Ucrania. ¡Uf! Ese es otro, ese es otro. Y se reúne con el presidente. Ese es otro. Digo, que es muy fuerte también, digo, hay que ver... Lo que está pasando en el mundo, ¿no? Todo, mira para todos lados lo que está pasando en el mundo, que es que son cosas a nivel económico, porque esas son cuestiones económicas, y no tú me contarás cómo va a venir el presidente de Ucrania a reunirse. Es una cuestión... Es un terrorista. Es un terrorista, ni siquiera quiere convocar elecciones. Digo, que está todo muy, muy, muy mal, muy mal a nivel de los poderes, de quién... Pero bueno, los pueblos están deprimidos. Menaza hace, yo creo que 20 años en un congreso, comenzó la ponencia inaugural de ese congreso diciendo que todo el mundo tenía que someterse al psicoanálisis, porque si no, el mundo iba a estar deprimido, y el mundo está deprimido. No tiene ilusiones de futuro. Claro, es que no podemos esperar que sean los poderosos los que cambien el mundo, porque no lo van a... Si están todos esperando que pongan la bomba atómica, así se acaba todo. Bueno, salió un senador de Estados Unidos diciendo que había que tirar la bomba atómica sobre Palestina. Y así, chao, chao, se acaba. Y además, es muy bueno, no hicimos bien en Hiroshima y en Nagasaki en tirar la bomba atómica, que así acabamos con la guerra, pues aquí hay que tirar también la bomba atómica para acabar con la guerra. O sea, que ese discurso salga en televisión, en el telediario, y no nos saquen a nosotros los eventos culturales, la información del fallecimiento de Menaza, o sea, dices, ¿en qué mundo vivimos? En un mundo enfermo. Bueno, pues entonces no podemos esperar que eso haga nada bueno por la población. Digo, la población se tiene que trabajar así, cada uno tiene que trabajar para poder otra cosa. Así que si no, sabiendo que eso es así, ¿no? Porque no va a cambiar de un día para otro, llevará siglos, y el cambio vendrá de nosotros, digo, de transformarnos cada uno, porque la verdad, qué fuerte, ¿no? Deben tener un superávit de energía atómica, de bombas atómicas. Claro, claro. ¿No? Para seguir vendiendo tengo que consumirlas, ¿no? Ya tiran la bomba en Palestina, de paso se cargan de Israel, y algunos países árabes de esos que se llevan mal y terminan. Claro, como si no les fuera a Israel a afectar la radiación atómica. Claro, no, digo, pero siempre hay relaciones ambivalentes. A lo mejor Israel ya está afectada por la radiación atómica. Está un poco lejos del conflicto. No sé, sí, claro. No importa crecimiento. Claro, que se los tirasen a ellos ahí en Estados Unidos. Yo creo que son personas que no saben amar. No, y que siempre les pillan los conflictos, mandan los conflictos a mil kilómetros de distancia. Claro, proyectan, ¿no? Fuera, no tiene que ver con ello. Claro, digo, hay un aforismo que dice, si fuesen ellos a la guerra habría menos guerras, ¿no? Si fuesen ellos los que tuviesen que ir a la guerra. Además, mandan a la juventud, ¿no? A los soldados jóvenes ahí para luchar en vez de construir otra cosa. Sí, a las clases bajas. Al final los que se meten en el ejército, una forma de ganarse la vida, de trabajar. Se meten en el ejército y bueno, total. ¿Qué más da a perder a eso? Como si liquidaran también una generación, ¿no? Porque cuando la guerra de Vietnam quedaron secuelas para un montón de tiempo. Muchos murieron y los que volvieron... Volvieron fatal. Hay muchas películas, ¿no? Hay gente que les maltrataba y... Además, guerras injustas porque, bueno, guerra, no vamos a acabar con la guerra. La guerra es inherente casi al ser humano. Pero está legislada, también es una cosa civilizada, puede ser la guerra, ¿no? Pero es que estas guerras son injustas. Ahora las legisla Estados Unidos. Yo te jodo y tú te callas. Matan a la población civil, a los niños, que ellos no participan de la guerra. Las guerras son entre los soldados, no los niños, las mujeres, los hombres que no van a la guerra. Pero da igual. Nuestro presidente Sánchez salía el otro día hablando con un periodista al respecto de Palestina. Y él hablaba de que Israel lo tiene ahora muy mal considerado por las condiciones en las cuales está desarrollando ese conflicto donde no está respetando ninguna regla humanitaria e internacional y que eso que está haciendo no se puede tolerar. Si es que ahora en las guerras ya ni respetan los hospitales, ni respetan... Nada, nada. Destruir. Pero hay una organización internacional que se dedica a eso, supuestamente en la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas. No sirve para nada. Los soldados de la ONU, allá en las misiones donde realizan, cometen abusos de todo tipo sobre la población. Es una organización corrupta. Sí, yo escuché también hacer cosas así. Entonces, no se engañan. Hay que decir que no se engañan. Sí. No, ahí, en esa organización de Naciones Unidas están integrados muchísimos países como Cuba, como países latinoamericanos, países que... ¡Cuba! Yo creo que Cuba sí, que Fidel estuvo en la ONU dando conferencias, por supuesto. Sí, pero mandar soldados... No, 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 no. Me refiero que es un encuentro donde hablan de cuestiones, pero nunca salen al delante las propuestas de estos países, nunca son escuchadas. Siempre está el veto de Estados Unidos y que hace imposible, veto de Estados Unidos, imposible cualquier propósito que no sea su propia hegemonía sobre el mundo. Entonces, no tiene sentido esa organización. Si la única opinión que impera es la de Estados Unidos, que es el demás el que incumple la mayor parte de las legislaciones que se acuerdan. Ya tiene un poema Germán Pardo García, ¿no? La diferencia entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que en la Segunda Guerra Mundial ya no se respetaba absolutamente nada, ¿no? Digo que él lo va mostrando todo en el poema y ahí, a partir de ahí... Y viene ahora lo que está pasando. Claro. No, es que cuando Menasa dice también, no les pasó el psicoanálisis, pero es que no les pasó la bomba atómica. Es como si... Fíjate si hasta lo sugieren que se vuelva a hacer lo mismo. Es que no... No, 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 no hay como... Bueno, están provocando... Y están haciendo un exterminio ahí delante de los ojos de todo el mundo. Están exterminando. Esta mañana, apenas abro los ojos, me salió una noticia de que Israel ha matado a 20 países. Y así, a más no poder, ¿no? Es decir, estamos haciendo un genocidio ahí, sin cámara de gas, sin organización ahí, poniendo bombas, ¿no? Pero ya como... Era el malo, ellos son buenos. Pero que digo que ya hay como una insensibilización, ¿no? Porque te ponen tantas noticias de muerte, de muerte, que parece como que es el plato de cada día, que ya es algo habitual, normal, que ya... Es que el sexo está prohibido. El sexo está prohibido. No se puede poner imágenes sexuales, ni un pezóncito, ni nada, que te tapan. Eso no es. No te muestran como disparan. Digo, pero ahora es la guerra y matan. Pero digo que han estado matando en tiempo de paz, digo, porque el maltrato que les van dando día a día, ¿no? No dejando al marido ir a ver a la mujer cuando pare, o cosas, cualquier cosita encierran a niños muy jovencitos en la cárcel y los maltratan. Digo, es que también hay una manera de mirar a los palestinos como si fuesen animales en vez de personas. Ellos son... No, pero aquí pasa también. Han aumentado el número de violaciones. Hay mayor número de muertes infantiles. Es decir, todo ese descuido que se ha producido desde hace 15, 20 años, de degradación de la salud pública, de empeoramiento de las condiciones del profesorado, de privatización de todas esas condiciones, y el descuido también de las necesidades básicas de la sociedad para existir. Enasa lo decía, que iba a haber un aumento de esa criminalidad, y lo hay. Y lo hay. Y luego te dan medicamentos que te matan, que te producen otras enfermedades peores que las que tenías. Te quitan sanidad pública y atentan contra la salud pública, pues tú me contarás, o sea... Te vas al hospital, que es privado, y te recomiendan una operación que no necesitas, pero que a ellos les van a ganar un montón de dinero. O vas al hospital y te dicen que no tienes nada, como está pasando ahora, porque no tienes los medios para ver lo que tienes, y encima ni se puede hablar. No se puede decir, o sea, es una situación... Algo reconocen, porque AstraZeneca ya fue sacada del mercado. Sí, pero ahora tendría que pagar por los daños y perjuicios ocasionados a las personas, ¿no? O qué pasa, que esa empresa puede lanzar, que no pasara a nosotros, que tuviéramos un mal ejercicio profesional, vería como luego nos vienen las denuncias por daños y perjuicios a las personas. Sí, firmaron, firmaron los gobiernos, como que no iban a... o sea, que les eximían. Les eximían. Sí. Ajá. Lo aprovecharon del miedo, de la desesperación... No, que es los acuerdos que tienen los estados que obtienen beneficios económicos para las campañas electorales de esas empresas. Si no, no se puede entender cómo... Así es. ...cómo se puede cometer esos atentados. No, y que los estados son los mismos que los grandes capitalistas. Y es que el estado tampoco es que sea una cosa buena, dijo. Para la visita de ese señor, de ese país, de ese presidente, ¿no? Que está arruinando a su país, según mi consideración. Se vino a reunir con grandes empresarios a España. Grandes empresarios que son subvencionados por el estado. Empresarios que han obtenido muchos de los bancos. Han obtenido fondos estatales que no han devuelto. Está, ¿no? Es decir, que son terroristas. De hecho, cuando los presidentes dicen que esto es asunto de estado. Y entonces, en los asuntos de estado, todos tenemos que estar de acuerdo. Da igual la ideología, el gobierno que sea, la tendo parte... Es un asunto de estado. Esto es... Sí o sí. Eso es... Estado mental, sí. Algunas veces sirven, pero algunas veces son para tapar cosas. No, los asuntos de estado son asuntos de estado. Estado mental, como dice Laura, ¿no? El estado es un movimiento. La salud es un movimiento, no es estado, es un movimiento. Y los pueblos son movimientos, están en transformación también. Bien, los niños crecen, los mayores, los jóvenes se van haciendo adultos, los adultos se van haciendo viejos. Y además se va creciendo sabiduría, se va, o debería ser, ¿no?, transformándose. El alma humana está en movimiento, y claro, el estado es que todo quede quieto, que todo quede como está, que nadie pierda el poder que tiene, que no... Y eso a mí me parece anti-humano. Tiene que haber algunas cosas fijas, sí. Sí, por ejemplo, la institución Grupo Cero, Asociación Escuela de Poesía y Psicoanálisis, que se instituye en Madrid hace más de 40 años, que nace antes como un movimiento cultural, científico, pero luego se instituye como un elemento que de alguna manera tiene que cimentar unos pilares para trabajar por unos valores determinados, que sus valores son la salud de las personas, denunciar aquellas cosas que producen efectos perniciosos en la salud de las personas. Luego las personas, las instituciones encargadas, los estados, tienen que tomar o no esa consideración, o esa denuncia, o esa información que como científicos realizamos. Entonces, ese trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, a través de la publicación de los congresos, del trabajo de las consultas, claro, se tiene que diferenciar y tiene que ser de alguna manera independiente de esos intereses monetarios que son tendenciosos, pero que no trabajan para esa indicación, ¿no? La salud de las personas, la educación de las personas, el progreso de la sociedad frente a un conocimiento de que esto es pernicioso, que esto enferma, que no aplicar ciertos tratamientos hace que aumente la mortalidad. Entonces, menos mal que existen instituciones o espacios que están sometidos a otros intereses, el del progreso, el de la ciencia, el del trabajo. La cultura, que existe la cultura, ¿no? Que es esa sabiduría. Porque si fuera por los estados y por esto, destruirían todo el progreso. Bueno, pero nosotros estamos en los eslabones, ¿cómo se llaman? Débiles, débiles. Débiles, ¿no? Nos hemos colado ahí, digamos, porque si no, en otro lugar no te dejan pasar, se meten con lo que haces y todo eso, ahí nosotros estamos tranquilos. Claro, menos mal que existen esos eslabones débiles. Además, bailamos los fines de semana para despistar, hacemos así, movemos el culito, lo despistamos y nos dejan trabajar tranquilos. Sí, es que también trabajamos sobre eso que ellos niegan, que es el alma, que es la psique, como está negada, como está... También que lleva un tiempo. Freud decía, lleva un tiempo abandonar ciertos prejuicios. Hay que tener la paciencia también. Entonces, la humanidad progresa, pero... Pero la paz depende del aparato psíquico del ser humano, y odia y ama a la vez, eso no va a desaparecer. El otro no es el objeto de tu amor, es el objeto también de tu hostilidad. Claro, está todo mezclado en cada uno de nosotros, ¿no? Lo que decíamos el otro día, que es en qué medida uno está en análisis y puede ir viendo esas cosas en uno. Claro. En otras cosas. Hay periodos históricos que ha habido menos conflictos bélicos, es verdad. Y momentos que estamos viendo que hay muchísimos conflictos bélicos, muchísima transgresión de las normas sociales o culturales establecidas. También con la forclusión o represión del concepto de inconsciente, ¿no? Digo, que no querer saber de eso también debe llevar a una intensificación de los conflictos, porque es que estar negando eso, que ya es una producción... Yo diría que si sabemos que el nombre del padre es el lugar de esa autoridad también organiza, yo diría que vivimos en una época donde no hay ese lugar de respeto y de organización. Hay un tiempo de desorganización, de negación de la autoridad, o la autoridad más corrupta que otra cosa, ¿no? Entonces, es insoportable lo que proponen. Sí. Sí. Porque ha habido momentos de progreso, de bienestar. Ahora llevamos un tiempo que son todos conflictos. Bueno, pero también yo tendría también a decir que la información, porque durante mucho tiempo escondían todas las atrocidades que estaban haciendo. Y ahora lo ponen abiertamente, ¿no? Digo, que ahora se dice que se va a hacer la guerra a Ucrania. Antes se mandaba soldados para decir en son de paz, como hicieron en muchos lugares, que mandaban soldados supuestamente en son de paz y que después se veíamos que desarrollaban una guerra. Ahora tienen como esa política de asquearnos con tantas guerras, con tantas atrocidades que están haciendo por todos lados. Y nos lo enseñan ahí abiertamente. Digo, que la información también juega su papel. Un exhibicionismo también de... Claro, pero también nos dicen lo que les conviene decir, porque guerra ha habido muchas veces en países en África, ha habido muchas guerras entre... Claro, pero que estaban escondidas. Hay muchas guerras, bueno, como en América Latina, que son lugares donde había los colonos que se instalaron y que... Claro, pero lo dicen cuando les conviene, para generar una corriente de opinión o algún movimiento de algo. O para asustarnos, ¿no? Porque ahora un poco lo que decía también Menaza, que uno se ocupa de su plato de pan y no puede ocuparse de otra cosa porque gira la cabeza y todo lo que ve es horror. Sí, o para tapar otras cosas. Siempre sí, es con fines publicitarios, es para algo, ¿no? Digo, están publicitando armas o tapan otra cosa o sí, o venden algo. O creen una corriente de opinión. No sé, pero antes mentían, pero bueno, ahora también están mintiendo, ¿no? Sí, eso siempre. Pero me acuerdo cuando hubo la guerra en Argeria, en Francia, en Francia, ¿sabes? Teníamos también el nodo, ¿no? En Francia, en los cines, tenías el nodo que te iba contando lo que pasaba en el mundo. Y para felicitar a las tropas francesas que estaban ayudando al pueblo algerino. Y lo estaban matando. Es que es como entonces decían a los franceses, mira, todo lo que estamos haciendo de bien. Y estaban en plena guerra, torturando a más no poder. Bueno, pero ahora dicen que jamás es un grupo terrorista, un estado terrorista, y por eso están matando a los palestinos. No, que jamás. Israel le está haciendo un favor a los palestinos. Qué buenos que son. El hombre es bueno, por naturaleza. Parece una venganza, ¿no? También contra, como el pueblo israelí también fue muy perseguido cuando la época de Alemania de los nazis. Ahora parece como si hubiera una venganza también o una proyección hacia otro pueblo, ¿no? No sé. Un poco extraño, ¿no? Un pueblo que ha sufrido tanto que ahora lo vuelque también en otro. Me acuerdo que Menaza decía que el pueblo israelí pensaba que los palestinos eran muy poderosos. Como que no podían tener una manera de realidad porque no se daban cuenta que estaban defendiéndose con piedras y que entonces los veían como adversarios muy peligrosos. No digo que hay como una mala lectura de la realidad, ¿no? Entonces, que después habría que ver para qué, ¿no? Para poder atacar todo lo que quiero, para poder hacer la guerra. Porque también tenemos que pensar que con los palestinos la guerra existe desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es una cosa que van arreglastrando desde hace un montón de tiempo. Entonces, ahí nació el Estado palestino. Ahí se hizo la repartija. Le dieron la tierra, venga aquí. Los usurpadores son... Que se pensaron varios países, entre ellos Argentina. Había varios países opción para hacer ese Estado y finalmente se decidió por ese porque estaba implicado Rochil. O sea, se le había dado a Inglaterra esas tierras después de la Segunda Guerra Mundial. Y Rochil ahí me dio para que se lo dieran para el Estado judío. Pero hubo varios países candidatos. Pero a Milei le dijeron, era muy pequeñito, le dijeron, vete ahí, ahí Argentina, ahí es el Estado judío. Dijo, vete ahí, vete ahí. Porque no lo querían ni en Israel. Bueno, con este programa nos van a matar a nosotras, ¿eh? Que no estamos dejando títeres con cabeza. Hombre, es terapia. Bueno, pero claro... No, que no nos maten, que nos den besitos. Nosotros no tenemos ningún poder para nada. Solo hablamos. Hablamos, podemos hablar, eso sí. No tenemos intereses ocultos. Hablamos y luego nos ponemos otra cosa. Así que haya paz, señores. Y nos tenemos que ir porque si no vienen a ponernos multa desde allá arriba y que nos pasamos. No puede ser. Compañeras, compañeros, amigos, espectadores, seguimos el próximo día. Chao, chao. Adiós, hasta luego. Chao, chao. El lema de Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!